Lo que teníamos como responsabilidad era sacar la ley de caletas pesqueras, sacar la ley de caletas, sacar la ley de algas que bonifique el cultivo y plantación de algas, la ley de caletas que le entrega por 30 años la administración de las caletas pesqueras a los pescadores artesanales con sus organizaciones, pero falta algo muy fundamental, que era este simil del INDAP, que nosotros veníamos reclamando o la pesca artesanal venía reclamando durante muchos, muchos años, que quedó un tanto estancada por una razón fundamental. Decía IDEPA el proyecto anterior, el proyecto que estaba en tabla cuando lo tomamos y yo me tocó ser presidente, decía IDEPA. Por tanto, era una institucionalidad menor, que juntaba las lucas del FOPA con las del FAP, del Fondo de Administración Pesquero, y ha sido una institucionalidad un poquito más fortalecida, pero siempre una institucionalidad menor. Por esas razones que no hemos pasado casi seis meses en aquel minuto de mi presidencia en donde decíamos que tenía que ser con N, para que tenga carácter nacional. Y allí nace este INDESPA, Instituto Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal, que tiene 14 estaciones a lo largo de nuestro Chile, que le da más autonomía a los pescadores artesanales, que los consejos consultivos y los consejos regionales eran presididos, trabajados solo por sectorialistas del ámbito pesquero. No estaban los pescadores artesanales, sino que en una reunión, no siendo parte activa de eso. Dejamos dentro del proyecto a lo menos siete participantes de la pesca artesanal. Ellos en cada una de las regiones se tendrán que poner de acuerdo quiénes son esos siete, pero sin embargo hay siete personas, pescadores artesanales, dentro de ese consejo ya no son solamente sectorialistas, gente desde el ámbito de la burocracia, por decirlo de alguna manera, sino que desde el ámbito de la vivencia misma van a estar los pescadores artesanales presentes. Es una necesidad país y tenemos pasos importantes que dar de aquí en adelante. Se tiene que venir tarea para los próximos parlamentarios, por supuesto que le hemos hecho el apronte nosotros de estos cuatro años, tiene que venir un Ministerio del Mar. El Ministerio del Mar que ponga en orden todas estas leyes, que ponga en orden este montón de siglas que hay dispersas unas de otras, para que hablen entre sí mediante un ministerio no prestado como el Ministerio de Economía, sino que un ministerio propio de la pesca en Chile, Ministerio del Mar.